Desertor El más de un trance aflojar Y una vez por no pelear Quebró en tres un caronero Ni jugadas, ni reuniones Ni chinas le interesaron Y jamás los sonsacaron Carreras ni pericones Andaban sus redomones Enredado en un silbido Como quien le busca olvido A lo que en su alma persiste Siempre solo, siempre triste Y siempre medio dormido Pero una vez estalló Un incendio en los pajales Que trepó por los breñales Y en los cerros se extendió Cuenta que nunca se vio Siniestro más duradero Se propagó del estero A los llanos y a las cuestas En el rigor de esas siestas Calcinosas del enero En un tremendo hervidero En un tremendo hervidero Se espantaban las yeguadas Y las serriles toradas Bajaban despeñaderos Muy pronto por los senderos El pago se vio reunido Para contener unido El empuje de la osada Temeraria correntada De rojo metal fundido Y llevan cargas inciertas Contra la invasión de llamas Con ponchos, cueros y ramas Y yeguas al medio abiertas Quedan negras y desiertas Las lomas y las laderas Y tras la densa humadera Que bruñe rojo destellos Risa el viento los cabellos Rubios de la inmensa hoguera De campesira morada Que va el siniestro rodeando Sale una mujer gritando Por la muerte amenazada Y sin darle tiempo a nada Con un valor sobrehumano Cardoso surgió del llano Rápido como una luz Y la atravesó en la cruz Del redomón por serano Y aquel incendio voraz Envolvió la población Y como una exhalación Lo fue siguiendo de atrás Ella con ansia tenaz En su dolor infinito Ahogando con llanto un grito Cuando a salvo de montón De rodillas le pidió Que le salvaran su hijito Pero un silencio angustioso Él mudeció aquel gauchaje Despojado de coraje Ante el cuadro doloroso Cuando se ve que cardoso En un silencioso drama Como si su mala fama Les fueleara el corazón Enderezó el redomón Y lo sepultó en las llamas Se lo vio volver resuelto Zumbando como un bolazo Trayendo bien alto el brazo Y al niño en el poncho envuelto El garrón rocillo y suelto Mueve el piguelo con prisa El potro vuela no pisa Aquella tierra caliente Por entre llamas ardientes Estorbellinos de ceniza Ni bien la moza afligida Se abrazo a rico querido Cayeron en ley vencido Gaucho y caballo sin vida Y siguió cada partida Como dispersos soldados Por los llanos asolados Bajo aquella impresionante Legión de extraños gigantes Con uniformes dorados